Buenas tardes a todos Soy Sergio Delfino Estrenando un gran curso Antes que nada, bueno, ofrecerles disculpas Al tráfico de esta bella ciudad Es magnífico y bueno, se nos hizo un poquito tarde Pero ya estamos aquí, les agradezco la paciencia que tuvieron con nosotros Venimos de Aguascalientes Tomamos protesta el día sábado 27 de julio en la ciudad de Aguascalientes Y nos hicieron el favor, su líder, Fernando Cano y la doctora Verónica Octava De hacernos esta atenta invitación a participar en esta inauguración de un taller Tan novedoso como ella lo maneja Que es la cultura de paz, justicia alternativa y solución de controversias Esto es lo innovador a partir de la reforma Siempre ha existido, pero a partir de la reforma más de junio de año 2008 Agradezco a todo el presidio, a los distinguidos compañeros que nos honran con su presencia Y resalto la presencia del maestro y doctor Mario Guayorexia Que está bien presente aquí con nosotros Que nos apoya en todos y cada uno de los aspectos que vamos a hacer a nivel nacional Al rendir protesta, su servidor comentaba en la ciudad de Aguascalientes Que uno de los inicios era dignificar la profesión de la abogacía No es lo mismo ser un profesionista que ser un profesional del derecho Y nosotros en Aguascalientes comenzamos con esa línea Haciendo academias, tuvimos miércoles de academias durante 11 años Ahora nos toca ir a los cursos como estos A rendirles unas pequeñas palabras A apoyar a los colegios, asociados y barras Para que se integren en nuestra confederación nacional Esperemos que ustedes, si tienen a bien adherirse a nuestra gran confederación Pues adelante, porque la intención es sumar más abogados del país Donde la dignificación prevalezca La unidad sea el estandarte de todos los abogados de nosotros Y pues reconocerles el esfuerzo de venir aquí A aprender los miércoles, tengo entendido, hasta el 28 de agosto De estos grandes talleres que culminan con un manual que me está mostrando la doctora En un manual donde toda la compilación de los conocimientos que aquí se obtienen Se concretizan en un documento que inclusive pueden repartir ante sus colegas Y no nada más de aquí de Jalisco, sino también de otros estados Me estaba proponiendo la doctora también abrir un instituto también de ciencias jurídicas Para este tipo de investigaciones Y claro que sí debemos tomar la palabra para difundirlo a nivel nacional Y hacer de que el gremio de los abogados Aparte de lo que se nos dice Bueno, pues dignifiquemos, dignifiquemos nuestra protección Y hagamos, ahora sí, una unidad Que la gran confederación nacional La gran confederación de colegios y instituciones de abogados en México Sea una sola y no estemos divididos Es una lástima Lo lamento yo profundamente tener amigos en otras confederaciones En otras asociaciones nacionales Y haremos de esto una gran confederación Yo les felicito nuevamente que aprendan mucho de esto Que ahora sí que la justicia de paz prevalezca en los tribunales Y que le quitemos carga de trabajo a los poderes judiciales Que siempre le criticamos que las audiencias están abogados o tres meses Que los acuerdos no salen en tres días Como lo establece la ley Que la sentencia en ocho días pues es un sueño ¿Por qué? Porque tenemos muchos juicios chiquitos Que en vez de solucionarlos por estos medios alternativos De solución de controversias Llevarlos a sus naciones Yo los exhorto a que hagamos esto solucionar Enhorabuena y felicidades a todos Y pásenla bonito Buenas tardes y muchas gracias Muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí presentes A nombre del Ayuntamiento de Guadalajara A nombre del Instituto de Justicia Alternativa Y por supuesto a nombre del Colegio de Abogados de Jalisco Del maestro Samuel Fernández Ávila Les da la cordial bienvenida Y bueno, todos somos importantes Pero es muy, muy, muy importante también Pues presentar esta tarde a quien nos acompaña A nuestras autoridades Que por supuesto agradecemos su presencia Sabemos la agenda Sabemos todas sus actividades Pero no menos importante estar aquí presentes Para dar inicio a este curso Taller de Cultura de Paz Justicia Alternativa Resolución pacífica de conflictos Muchísimas gracias Y bueno, me acompaña también en esta tarde En este micrófono Mi compañero Marcos, también miembro del Colegio Del maestro Samuel Fernández Ávila Y su servidora Verónica Ramírez Muchísimas gracias por su paciencia Y bueno, tengo el honor de presentar En esta tarde Que nos acompaña a la doctora Verónica Ocado A quien pues solicito por favor Un fuerte aplauso Por supuesto a nuestro maestro querido Maestro Samuel Fernández Ávila Del Colegio de Abogados de Salud Un sincero reconocimiento por la distancia Al maestro Sergio Benfino Vargas Presidente Presidente de la Compa Muchísimas gracias A todos los compañeros que hoy están aquí Y que han viajado Pues también de nuestro hermano Estado de Aguascalientes Muchísimas gracias por estar aquí Al maestro Javier Prieto Aguilar Muchísimas gracias Nos son gracias por su presencia Gracias por estar aquí con nosotros Y por supuesto Una felicitación Este recinto En verdad Nos invita a la cultura de paz También pueden presentar Con sus profesores El magistrado maestro Carlos Guerrera Palacios Muchas gracias Y el compañero miembro también del Colegio Director del Registro Civil El maestro Javier Cargoa Gracias 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 Gracias